La LOSO es una ley que se hizo sin memoria económica y la propia CRUE ha publicado una monografía en la que se plantea la cantidad de recursos económicos que necesita de su implantación. El más importante y el más inmediato es el de estabilizar a mucho profesorado temporal que tenemos y se ha calculado que en el conjunto del sistema universitario español eso requeriría un aporte de entre 850 y es posible que hasta 1.000 millones. Fundamentalmente me gustaría destacar que casi un 25% del presupuesto proviene de ingresos provenientes de matrículas y de ingresos por actividades de I+, D+, I. En este sentido, ingresos por matrícula serán algo alrededor de 34 millones de euros y de formación continua, en total, más de 9,8 millones de euros. La partida más importante es la partida de gastos de personal donde alcanzamos los 242 millones de euros lo que significa una apuesta decidida por el personal de administración y servicios, el personal docente investigador y el personal investigador.